Comerciales, mi nombre es Dante Díaz Wong y estoy acá en Radio Miraflores con Patricia Ventura, la licenciada, quien está obsequiando becas para el evento del 16 de agosto en la derrama magisterial. Ella es especialista y creadora del método Logopedia Ventura, especialista en todo lo que es terapia de lenguaje y también estamos con Rodolfo de la Riva, presidente de Family Down. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan del Carlos. Querido Juan, ¿cómo estás? ¿Estás llamando por las becas que está entregando la licenciada Patricia Ventura? Así es, así es, amigo Dante. Cuéntame tu caso, me dicen que tú eres invidente. Sí, yo soy invidente, tengo un objeto especial. Te voy a pasar con la licenciada Patricia Ventura para que converse contigo, por favor. Ya, doctor, muchas gracias. Pati. Sí, dígame. Juan se llama. Juan, mira, ¿qué presenta tu niño? ¿Aló? Sí, tu niño puede expresarse, tu niño puede hablar. Sí, hablo con sí. ¿Alguna sílabas, palabras? No, 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 no. Es una palabra, sí, así es. Ok. Así es. ¿Aló? Dime, ¿y él está en terapia en estos momentos? No, 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 no cuento con los recursos de el que sabe. Dante, tú sabes que el mejor especialista de un niño es su padre. La familia es quien puede ayudar a salir a tu niño. Tú tienes que aprender estrategias. No, 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 no. Escucho bien. Sí, tú sabes que el mejor especialista, la mejor terapia la proporciona el padre de familia. Si tú aprendes estrategias, ejercicios, tu niño tiene la capacidad de hablar. Si él está pronunciando una palabra, ¿por qué no pronunciar dos, tres, cuatro? Tú tienes que ayudarle, como él no escucha, tú tienes que potenciar la vía más que inove. Entonces, la vía táctil lleva sus manos a tu cuello, que él sienta las vibraciones de los sonidos. Hay sonidos, como por ejemplo, la M, o la G, alarga los sonidos. Por ejemplo, cuando él escucha un miau, tú diles el gato, gato. Lleva sus manos a tu boca para que él pueda sentir. Acércate, cuando tú le hablas, acerca tu boca a su carita para que él sienta las vibraciones de tus labios. Juan, escúchame, la doctora te está dando recomendaciones y en este momento te haces acreedor a la beca para que puedas asistir el 16 de agosto a este evento que va a ser en la derramada magisterial. Sobre todo lo que es, doctora, el tema principal... Estimulación del lenguaje como base para el aprendizaje de la lectura. El curso se llama Estimulación del lenguaje como base para el aprendizaje de la lectura. Te has hecho acreedor a una beca. Ganaste, Juancito, un aplauso. Ganaste, Juan, ganaste, Juan, la beca. No te escucho bien, sí, no te molestas, no te molestas, no te molestas. Ah, bueno, pues. Ganaste la beca, querido Juan. Deja tus datos en interno para poder decirte en qué momento vienes a recogerlo acá, calle Mangocapa, 495, oficina 501, Miraflores. Querido Juan, gracias por estar en Radio Miraflores en Sintonía con nosotros. Un abrazo y... No, no, muchas gracias. Una bendición para tus hijos y para tu familia. Bueno, importante lo que estabas diciendo tú, querida Patricia. ¿Cómo estabas explicando? Sí, Dante, por eso justo... A ver, si puedes poner... Como les decía, como les recomendaba, muchos niños no pueden hablar y algunos tienen dificultades de articulación, no hablan claramente. En este caso, este niño no escucha y no ve, ¿no es cierto? Dijo, ciego, es sordo, no, sordo, mudo, le dijo el papá, que tiene una pérdida auditiva, debe ser profunda. Se llama pérdida auditiva profunda. Entonces, él necesita sentir los sonidos del lenguaje. Y bueno, pues es importante, Rodolfo. Sí, justamente, nos hace recordar, este... Estamos en este momento en Family Down, en una campaña de entregar audífonos para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, comuníquese con el Face o mandarnos un correo a familydown, family.down, arroba yahoo.com. Estamos en este momento, una organización internacional está donando estos audífonos, pero necesitamos justamente que nos envíen escaneado el informe médico, luego le da el niño, teléfono de la mamá. Para los niños que tengan dificultad auditiva. Auditiva, sí. Auditiva. Pero con discapacidad. Ya, o sea que... Y eso, ¿necesitan tener un carné con AIS o solamente el informe médico? Realmente nos mandan la información, va a ser evaluado y le mandamos la información. Bueno, tenemos otra llamada telefónica, querido Joseph. Sí, bueno, salimos al aire. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, con la primera Rosa. Rosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos abordando con la licenciada Patricia Ventura sobre el tema de esta necesidad de comunicarse con los niños. ¿Tú conoces algún, tienes algún familiar que tenga problemas de comunicación? ¿Algún niño que tenga dificultades que se ha dado o que tenga un poco de retraso mental? Sí, sí, claro. Por eso me llamaba, porque me interesa bastante. Tengo un solito, precisamente necesitaba pedir su servicio. Entonces, por eso es que llamé para saludarlo a usted o a usted, a usted, a usted, a usted y a usted. Y a la licenciada Patricia Ventura, con el señor Rodolfo de la Secretaría. Bueno, te dejo con Patricia, por favor. Patricia, hazle las preguntas del caso. A ver, dime, ¿qué presenta tu sobrino? Tiene problemas para hablar, ya. Y, bueno, queríamos saber a ver qué posibilidad es o cómo podríamos o a dónde acudir para poder ayudar a mi sobrino. Mira, en el seminario Estimulación del Lenguaje, como base para la lectura justo, vamos a trabajar ejercicios muy prácticos para poder lograr que el niño articule correctamente los fonemas. Por ejemplo, él de repente, en lugar de gato, dice cato. Entonces, vamos a realizar ejercicios para que él pueda sentir la salida explosiva de la c. Cuando vayas al seminario, te vamos a indicar ejercicios para permitir que el niño vocalice mejor. Porque hay niños que a veces no solo, o sea, tienen estas dificultades porque presentan también dispraxias. ¿Qué son dispraxias? Son dificultades en los movimientos de labios y de lengua. Y a veces, ¿por qué presentan estas dificultades y no movilizan la boca? No vocalizan bien porque también son hipotónicos, que es hipotónicos. Hipo es poca tonicidad, poca fuerza muscular. Y hay muchos niños que sí han recibido terapia en su momento y estaban bien tonificados, empezaron a hablar y articulaban correctamente. Pasado un tiempo, si no continúan con estos ejercicios, el niño empieza a perder tonicidad y va a empezar nuevamente a hablar de forma ininteligible, no clara. Quería Rosa, también te voy a comunicar con el señor Rodolfo, también quiere aportar a una información. Sí, un punto importante también como padre de familia, familiar, es ver que nuestros chicos tengan terapias. Pero a veces las terapias no funcionan en su momento indicado. Y cambiamos terapeutas, cambiamos terapeutas o instituciones. Y es importante que el padre se capacite para que haga una secuencia de estas metodologías y de ese trabajo. A veces uno dice, yo pago para que mi hijo haga terapia o para que mi sobrino haga terapia. Pero en la medida en que estamos dejando nuestro compromiso de hacer y aprender nosotros primero y luego hacerlo, al final se queda todo pues en traspiés y andamos buscando la fórmula secreta. ¿Quién tiene método? Sí, está bien, el método de aventura es muy bueno, pero a veces no está en todos los lugares. Entonces es importante que el padre se capacite. Por eso el seminario es eso, ¿no? Tratamos justamente de salvar ese punto. Sabemos que muchos padres de familia en la desesperación de buscar una alternativa al problema del lenguaje de su hijo empieza a cambiar de terapeuta de instituciones. Pero es la formación y capacitación del padre lo que va a determinar justamente un seguimiento y un avance de su hijo. Bueno Rosa, te felicito, has ganado una beca con él para asistir el 16 de agosto a este evento en la rama magisterial. Ya te dejo interno con Joseph para que te hagan los datos. Perfecto. Bueno, importante que la gente esté comunicándose con nosotros. Yo tendría que preguntarles a nuestros invitados, tanto a Rodolfo de la Riva como a Patricia Ventura. Realmente a veces es muy costoso poder acceder a este tipo de terapias. Sí, evidentemente las terapias de lenguaje generalmente son muy costosas en diferentes instituciones para la realidad peruana porque los especialistas en sí también se capacitan en instituciones donde, por ejemplo, son muy, muy costosas, ¿no? O también la logopedia no se estudia acá en Perú, sino en el extranjero. Pero una terapia de lenguaje fluctúa, por ejemplo, en una fundación muy cómoda puede estar 50 soles. En instituciones particulares, privadas, puede estar fluctuando entre 90 soles, hasta 100 soles. Hasta hay instituciones que cobran hasta 120, dependiendo de lo que se otorga. Hay padres de familia que me dicen, me he pasado seis meses o un año en terapias constantes, mi hijo no habla. Entonces, lo importante, como decía Rodolfo de la Riva, que es muy importante, no estar esperanzado solo en los centros de terapia de lenguaje, sino que el mejor especialista, lo vuelvo a repetir, es el padre de familia, un padre capacitado, un padre que sabe qué hacen con su niño, un padre que sabe que, mira, mi niño es hipotónico, lo tengo que tonificar yo constantemente, mi niño es dispraxico, tengo que realizar las praxias labiales y linguales, mi niño no comprende, tengo que incrementar su lenguaje comprensivo, mi niño no tiene léxico, tengo que incrementar su vocabulario expresivo. ¿Cómo lo vas a hacer? Tú no delegues nomás en otros, no pienses que otros van a hacer hablar a tu niño. Tú puedes, tú tienes la fortaleza, tienes la creatividad, tienes la sabiduría para lograr que tu niño pueda comunicarse con el lenguaje verbal. Esa herramienta va a permitir que tu hijo tenga una mejor autoestima. Esa herramienta de lenguaje va a permitir que tu niño sea más feliz, pueda realizar una buena inclusión y pueda socializar mejor. ¿Cómo es que Patricia Ventura ingresa, incursiona a inventar este método? ¿Cómo inicias en este campo, diríamos, del arte? Porque esto es un arte, definitivamente, todo lo que es creación tiene que, una inspiración. Bueno, es increíble tu pregunta. Justo ayer, hace tiempo que no me comunicaba con Gloria Pineda, que es muy conocida. Ella tiene un joven con síndrome de Down, José David. La llamaba y recordábamos los años cuando, bueno, José David ya tiene 20 años casi. Entonces, él vino cuando era pequeñito, tenía dos años. Yo recién había llegado de España de hacer el máster en logopedia por dos años en Madrid. Entonces, empecé a trabajar con José David y registrar cada paso de lo que hacía. Entonces, José David, por ejemplo, me miraba a la boca y yo le decía, la boca redonda, le moldeaba su boquita, le hacía redonda, pero le sacaba el dedo y se disolvía su boca. Entonces, no la redondeaba y no me decía, oh, pero con mis dedos cogiendo su boca, sí decía, oh. Entonces, yo decía, ya, le sacaba el dedo y José David ya me decía, oh. Pero yo decía, ¿cómo hago para que él recuerde esa o redondita? Y un día se me ocurrió hacer mi boquita así redonda y él me dijo, oh. Después le hice la boca chiquitita, así con mis deditos todos comprimidos en mis labios y me decía, uh. Entonces, yo me di cuenta y dije, wow, ese niño recuerda. Tengo que ayudarle a crear un gesto, recuerdo, para que él, pues, él me exprese esos sonidos. Y empecé a dibujar así, todos muy feos, las caritas de la U, de la O, la E. Y José David después, no solo, empecé a asociarle también las letras. Y este pequeño empezó no solo a hablar, sino a leer. Hoy día es un joven con síndrome de edad muy destacado. ¿Estás hablando de que cuando regresaste de España, ¿cuántos años tenías? 24 años. 24 años. Sí. O sea que viniste a revolucionar todo lo que es la terapia del lenguaje, ¿no, Rodolfo? Correcto, yo que sí. Ahora, yo conozco también, pues, a este joven. José David. A José David. Hemos estado el año pasado en una presentación en la Universidad Católica. Hicimos una exposición de arte. Y justamente, próximamente, tenemos que hacer una exposición de arte también, arte inclusiva en la Universidad Católica. Y él fue el que tocó la flauta, porque le encanta tocar flauta. Sí, tocan bien. Y siempre nos acompaña. Mira, pues, fantástico. Realmente increíble. Este es un mundo que, de repente, no es conocido. Y cuando se habla del tema de la inclusión, yo creo que estamos a veces equivocados, ¿no? En el mundo todos tienen una razón por la cual están. Todo el mundo nace, viene a este planeta porque tiene una misión. Y algunos no nos damos cuenta. Mientras pensamos que nosotros tenemos la misión de ayudarlos a ellos a poder desenvolverse en el planeta, yo creo que ellos nos enseñan a nosotros a descubrir que vivimos quejándonos de lo que nos falta en vez de valorar todas las cosas que tenemos y a veces no sabemos utilizarlas ni las empleamos para el bien. Mi primera misión creo que yo que es ser mejores cada día, ¿no? Y de poco en poco. Creo que nadie es feliz ni nadie es bueno de un día al otro. Tenemos que cada día ir mejorando en cada cosa. Entonces, las personas con discapacidad no es que ellos son mejores, no es que ellos tienen una misión divina o una misión que hacer. Creo que cada uno es lo que tiene que hacer. Desde que el chofer del auto, nosotros como maestros, como psicólogos, como periodistas, como empresarios, cada día avanzar. Y las personas con discapacidad, de alguna manera, nos enseñan que a pesar de los tropizos que podamos tener cada uno de nosotros, tenemos que aprender de ellos, que ellos salen adelante. Muchas veces la discapacidad no es el problema, sino las dificultades y limitaciones o barreras que nosotros mismos les vamos a ir dando o creando. Una persona con discapacidad del lenguaje, por ejemplo, de los conos, que no tienen de 50 ni menos 90 soles por pagar una terapia, ¿cómo logra enfrentar el problema del lenguaje? El par de discapacitarse. Pero también hay labor que hay que hacer en los conos. Family Down, por ejemplo, hacía unas campañas de formación integral, en los conos que íbamos, con terapeutas de lenguaje, físicos, subcomeracionales, con abogados, psicólogos, para enseñar al padre cómo hacer con su niño. Y muchos especialistas que nos acompañaban eran justamente voluntarios. Entonces creo que cada uno tiene que hacer lo que puede, de esa manera abierta, sin buscar más, sin buscar, como dicen ahora los políticos, queremos hacerle bien para todo el pueblo, volten por mí. Esa es una historia. Bueno, pues vamos a comenzar a crear historias nuevas a raíz de que nosotros tenemos que desarrollar las habilidades de los jóvenes con discapacidad, las maneras de comunicación, porque hay un nuevo camino. El Estado con la nueva aplicación de la norma que obliga a que las empresas tengan un 3% de personas con discapacidad, 5% de las entidades estatales, a fomentar el trabajo para estos jóvenes, adolescentes, muchachos, personas, y de esta manera crear la autoestima de estas personas que van a tener un desarrollo totalmente diferente. Yo creo que un joven quien, a pesar de sus limitaciones o discapacidades, puede conseguir un trabajo y tener un ingreso, va a desarrollar una autoestima y va a desarrollar todo un espacio infinito de posibilidades para su vida futura, ¿no? Es cierto, Dante, te felicito porque eres una persona bastante informada. Un niño que tiene la capacidad de comunicar, se le abren las puertas a la inclusión. Muchos niños vienen sin hablar, con síndrome de edad, autismo, dicen, mi niño no habla, está incluido. Y entiende todo, el niño comprende, tiene una comprensión. A veces uno piensa, no habla, no sabe nada. Sí, el niño sabe mucho, tiene mucho potencial, tiene mucho lenguaje interior, pero no puede hablar. Entonces, cuando ese niño encuentra la herramienta del lenguaje oral para poder comunicarse, ese niño va a ser una mejor inclusión educativa. Puede comunicarse, lo pueden evaluar mejor, puede responder a las preguntas del maestro, puede participar y los demás pueden decir, ¡Wow! Este niño sí sabía, este niño sí puede, sí aprende, ¿no? Por eso que es muy importante la verbalización. Bueno, Rodolfo, yo te dejo para que puedas despedirte y darle un mensaje a los oyentes de Radio Miraflores, porque tú tienes una institución muy importante, que es Family Down, que viene trabajando de manera heroica durante mucho tiempo, con recursos propios. Yo tendría que decir que Rodolfo es una de las personas benefactoras de esta institución que es generosa con su tiempo, generosa con sus proyectos y generosa con su amor que le da a esta institución como Family Down. Yo creo que cada uno debe hacer lo mejor que puede, en cada momento, ¿no? Y eso es que el objetivo de Family Down, hacer las cosas en base a compartir. Es decir, compartimos la información, compartir el conocimiento que tenemos como familia, compartir en este momento las capacitaciones que se pueden dar. Este seminario es un tema muy importante, es información que vale mucho y sobre todo lo que nosotros como familia vamos a hacer es crear cadenas de información. Lo que uno aprende debe enseñar a otro padre, familia y así avanzando. Me siento yo muy halagado, me siento muy orgulloso de conocer a Patricia Ventura, creo que es una de las profesionales de primer nivel en el país y espero que poco a poco tenga la oportunidad de que su método se vea de alguna manera en más lugares del Perú, en los conos, por ejemplo, en las universidades con las nuevas profesionales que hay en educación especial, en terapia y lenguaje, ¿no? Te agradezco, Dante, agradezco a Radio Miraflores, la radio de toda la vida y espero estar pronto con ustedes otra vez. Bueno, Patricia. Dante, yo quiero agradecerte nuevamente y sobre todo también expresar mi admiración por Dante y por Rodolfo, por la labor que realizas, Rodolfo. Por tal motivo, nosotros, el Centro de Logopedia Ventura quiere otorgar una media beca para todos los padres de Family Down. Que ellos nos escriban directamente a la página, se inscriban. Ya saben que todos los que pertenecen a Family Down cuentan con una media beca para asistir al seminario del 16 de agosto, Estimulación del Lenguaje como base para el aprendizaje de la lectura. Bueno, eso es realmente importante. Que se comuniquen con nosotros al 3489783 para poder hacer, otorgarles esta media beca. Bueno, yo me comprometo con Patricia Ventura en grabar un pequeño spot para pasarlo diariamente, invitándole a todos a que puedan inscribirse en esta oportunidad, esta oportunidad de amar a sus hijos, esta oportunidad de ser transmisores y ser una antena más para transmitir el conocimiento que tú estás inventando y que estás generosamente compartiendo con toda la gente. Importante, agradecer a Martín Delgado, nuestro director de Imagen y Poder de Medios Digitales, que siempre está a la vanguardia de todo este tema de habilidades diferentes y con la Agencia Internacional de Habilidades Especiales. Y al director del Mundo Digital, nuestro director, el doctor Jorge Ceballos Hurtado, importante. Y yo sé que en los controles me despido. Un saludo para la gente de Cinemanía. Y Liz Guti. Y también, mi nombre es Dante Díaz Wong. Este 3 de noviembre de 2014 cumplimos 79 años. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Nos vemos mañana muy temprano, 8 de la mañana. Gracias.